y muy buena gente como les va aquí bueno el motivo de este vídeo que están viendo a continuación va a ser sobre las bases del concurso el skin y con el chicos recuerden ahí para participar sola es seguir los siguientes pasos que los tienen que seguir al rey de los códigos chile en instagram que va a estar ahí en la descripción del vídeo tienen que seguirme a mí también en instagram obviamente y también tienen que compartir este vídeo chicos entre más veces compartan el vídeo obviamente más posibilidades tienen de ganar y no olviden también como otro punto estar suscrito y tener activa la campanita tienen que estar suscrito al canal obviamente y tener activada la campanita y así que entre más compartan este vídeo chicos más posibilidades tienen de ganar bueno a continuación les vamos a dejar aquí un videíto que se grabó un día de estos para todos ustedes chicos así que mucha pero mucha suerte ahí y bueno que ganen el mejor amigos míos chicos este es un vídeo probando servidores que estamos metiendo a oceanía si no me creen ahí dice o sea ni a dice clarito chicos aquí estamos con ya mi dúo la más bacán bonito los van a hacer de ahí nos devolvimos a asia y después nos vamos de nuevo al servidor de europa y después vamos después probemos los servidores nuevos como son los jugadores eso es que le dan más de 600 de pin dale ya entramos una partida en servidor de oceanía no se va a partir de eventos saldrán forma y esta temporada no sé mira 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 ahora ahora salva el mundo en 3 2 1 ahora salva el mundo jasmin no me carga ooooh salva el mundo salva el mundo icónic icónic en 3 2 1 ahora risa risa 1 2 3 ahí me puedes trobar y eso vamos muy burlesco nos van a matar por eso poblado de nuevo ya vikingo o vikingo ah dale m no dale poblado poemas al lado ya dale ya vikingo ya me tira ah ya me tiré ya todos ya dónde poblado ă vikingo 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 grande jasmin viene mucha gente viene mucha gente ya vamos a probar al tiro como son los.. los tipos de oceanía por lo menos los europeos y los asiáticos son muy malos, yo pensaba que eran tryhard así no, son muy lentos para jugar estos son tryhard si, se notó primero el skin, están picando el tiro, material, no el mal lag que llevamos nosotros, imagínate uy, yo no puedo farmear nada no el lag no, digo en la cacha que no se ganía por el lag ya mira, vamonos a asia oye, si esto es un challenge muy bueno, probando servidores de fortnite a todo esto, nosotros somos chilenos para gente que no sabe, cabros nos van a matar de huelo los de europa no, no creo Europa son malos pero por el lag asia 275 de ping cambiémonos la esquina a la escorpión y el armadillo ya ya alto dúo, amiga que otra skin más tenis la mujer de mujeres que yo tenga el hombre mándame fotos de tu skin a whatsapp después ya ya ahora voy si si voy a ver si podemos combinar más deberíamos hacer eso, combinar la skin con la skin no 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 oye no si tuve que borrar mi canal ¿por qué? es uno nuevo ¿por qué te hiciste uno nuevo? porque se me olvidó la clave ahí 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 go ya el loco tiene pistola ojo o sea tiene escopeta pero le voy igual a pura pistola escopeta oh igual es lento igual es lento es lento es malo el que yo tenía pistola no más ahora tiene ¿no vi? oh rifle de casa no sé si lo viste si está grabado de hecho remata el tiro toma mi tarjeta y remata toma mi tarjeta toma mi tarjeta toma mi tarjeta 1 2 3 ahora asómate asómate la matas oh jugamos otro en el servidor asiático pa ya y caímos de nuevo ahí espérate que yo pueda sacar algo ya pero los asiáticos cachate que son lentos pa jugar si o tal vez nosotros lo vemos lento no no el servidor de brasil es como más más rápido no sé de ahí vamos con los rockeros yeah pero de ahí si cuando nos pasemos a europa ese baile está muy bueno si yo junté pagos de hecho por este baile porque se filtró y cuando dije ya este baile va a costar 500 pagos porque es azul dije ya y junté los 500 pagos y cuando se había filtrado y hoy salió fue lo primero que hice estaba en directo de hecho estaba haciendo un stream en ese momento dije oh salió este baile y boom lo compré a lo loco gastando de los pavitos en baile si obviamente apoyando el código del creador STS y en bajo el y en medio PIPE no apoyándome yo mismo por qué te pusiste así en el código del creador porque la ñ es una es una letra que no es global y el código del creador es global y EPIC te hace el código base a tu nombre mira lucha justicia naranja versus el baile mío contra un iconic estaba peleándola la gente estaba pesqueando estaba muy buena esa batalla dale iconic dale ahora vamos donde vimos estaba muy buena ese momento loco de hecho lo grabé y a ese momento le va a sacar el clip era la justicia naranja versus el baile que tengo yo justicia naranja y a nadie lo hace ese baile es muy bueno pero en larga te he pingado o de la temporada 4 3 3 4 temporada 4 o del pase 3 no pase 3 perdón ese baile siempre lo he querido pero lamentablemente conocí el fortnite en la temporada 5 voy muy alto te aviso el tiro y va mucha gente y eso me gusta porque los asiáticos son lentos vamos a la misma casa? o a otra? no porque no alcanzo a sacar loot vale hay una de las casas grandes ya igual voy a esa casa me la juego muerto uno loco los asiáticos son muy malos bueno no malos son lentos al disparar como que siguen parados creo si mira tenía otro en la mira se me fue tengo uno acá y yo ya no tengo dos acá ahi hay dos ahi hay dos espera no te sumes voy al tiro ya vi uno ya vi uno vi dos de ahí me voy a sumar por la puerta de abajo mira 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 es que nos van a estar esperando espérate y asmin sale a esa le pegué le pegué mira mira uno menos no viene otro de verdad viene otro viene otro viene otro por la calle pero el tipo por ahí es mi muerto buena no me dieron la kill no me dieron la kill estoy siendo agarreados cabro esa es mía igual no se como estoy disparando si mismo digo yo este servidor no es de nosotros uuuh eso no me gusto espérate creo que ya se donde están están con nosotros ya tryhard 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 ven ven acá en la parte de abajo mira 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 oooh viene otro ojo espérate ya sabes la vamos a campear nomas ojo hay dos personas ya me engañate en esa esquina en esa esquina en esa esquina entrando espérate espérate todavía no suben atenta no lo logro ven no sé por dónde van a subir por esta puerta uno menos remata 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 el tiro muerto buena reventando el servidor asiático imagina y la ganamos reventando el servidor asiático cabros chicos chicos de verdad tendrían que probar este modo de juego loco los asiáticos son muy malos tenemos mucho material todo tenemos loot así que salí a las calles en estos momentos ahora es cuando hay que ir al voy a armar gente asi que a esa casa no esta lootea te digo el tiro me la lootea tengo dos mini escudos para ti dale hay gente no dispare por si acaso tum 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 Ah, pura kill. ¿Cuántas te hiciste acá? Te vi un 5. Bueno, Yasmin, te pegaste 5 kills. Este video va a estar buenardo. Siendo carriado en otros servidores. Uy, yo picando. No me lo creo. La acostumbre. Es que nunca tú caes acá, pues yo por lo menos acostumbro a caer acá. Y yo decía, ah, ¿por qué no picas? Será por el pin, o algo así. Yo creo que estamos acá. Los mames. A ver, vamos a ver qué sucede dentro de poco. Si viene gente. Oye, si esperemos acá. Para este lado, donde estoy yo, estamos dentro de la zona. Voy recogiendo las cajas de balas. Estoy sacando mucha munición. Y es lo que más necesito. Doble escopeta. Combinación de doble escopeta. Escopeta rápida. Más escopeta corredera. Y hay una escopeta épica de doble cañón. Esa escopeta es muy buena. No sé cómo la gente dice que es mala. Es cosa de apuntar. Dependiendo de cómo apuntan las personas. Porque... Que les tiro hoy. Yo soy Nicky. Yo soy de tirarme encima de los weones para matarlos. Uh, salió alto raro, pero... Si. Yo llego y me tiro, po. A eso me refería. Con todo, sino para qué. A ver, salto F. Igual puede venir gente a revivir acá a su compañero. Uh, F. Si. Imagínate que ya quedan 30 en la primera zona. Oh. Franco, por ti te apetece. Tengo enamorado. Ah, bueno. Gracias, igual. Sos genial. Vamos a campear aquí la furgoneta. Eh, platanito. Solo. Va a revivir. Al parecer. No, no, no va solo. No disparés. Mira, está picando. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Déjalo, déjalo. No le disparemos, no le disparemos. Deletiemos a uno primero y después nos tiramos por el otro. Deja que pasen. Deja que pasen, deja que pasen. Te vieron. Oh. No, mal. Iba a hacer la misma yo. No, a rematar. Dale, disparale por arriba. Un poco de buffe. Uno más. Yo uno. Buenísima, Pepeño. No llego. Ah. No, pero igual voy a hacer que se rompa, o sea... Ese rompa, o sea... La tarjeta. Y ya... Voy a buscar mi esposa. Carreada por Pepeño. Dale, retenidme que las zonas están un poco lejos. Dale. Tengo falta era. Uh, altas. Están usando mucho la grieta. Sí. Recoge tus cosas. Muy rápido. Es la de balsa. Sí. Recoge muy rápido el loot. Tenías fudo, tenías armas, tenías de todo. Dios mío. Escopeta. Mis cosas. Vendas. Vendas. Ya, vámonos. A ver, espérame un momento. No sé. No sé si yo las vend... Ah. Bueno, ya. Yo, yo. Quién se vendió igual. Sí, señora. Fue yo. Siempre sirven. Sí. Ya. Vamos por aquí, por la orilla, el río nomás. Oye, pero fue épico el platanito. Tengo una fogata, Pepeño. Tranqui. Yo también tengo. Tengo dos saltadores, cinco trampas. Pero no tengo fogata. Yo. Yo ya. ¿Quería iris trampas? Eh... Buena, dame dos. Quiero jugar más rápido, dijiste dame dos y ya te había atropiado dos ya Estamos benitados de mente, eh No es que somos un dúo, somos el dúo, el dúo más dúo Obviamente ¿Tenís saltadera? No, saltadera sí que no tengo No importa, yo tengo dos Te gusta la prueba, te gusta la prueba ¿Qué te dijiste? Tengo dos saltaderas Sí, pues Me dijiste, tengo dos saltaderas, tengo cinco trampas, fogata no No, sí, fogata igual tenía una No, fogata no tengo, tú tenés fogata y asmin Bueno, a esta hora estoy fallando De hecho, ¿a qué hora es? Las tres de la madrugada, hora de chile, chicos A esta hora estamos grabando el video, imagínense Alto manco, pipeño Dale, jazmín, sígueme Editar en este servidor, nos va a gocear Lo hago en otro servidor y yo En Fortnite Desde ahora voy a jugar Contra los asiáticos Son muy malos No sé qué significa, pero parece que es chino, no sé, japonés, de hecho solamente hablé con el tono porque a lo mejor ni existe esa palabra Y ahora voy a usar la fogata de aquí, esa fogata de nosotros la podemos usar en otro momento ya al menos Ya, me parece, igual es manzanita acá Robot, muy peor hay que irse Bueno, muy peor hay a Yasmin, tenemos un robot adelante de nosotros Espérate, está allí, está allí, no le hagáis nada Mucha gente mandando francazo, no sé, no voy a ser más Puede ser que hay que cubrirse muy bien Yasmin A ver, este es lo francazo, a ver ¿De señoría, parece? Sí, creo que sí Tengo mucho campo visual por el ping Aquí la única manera de haberse escapado en el robot estando abajo es meterse a los pastizales Están sacando piedra Sí, déjalo ahí nomás, déjalo ahí Se bajaron Del robot, no sé qué están haciendo Tampoco, pero no te quedís tan quieta, no te quedís tan quieta Acá hay un robot adelante mío Ojo que ese robot está apuntando también Quiero reventar el otro robot Uy, llegó otro robot Pelea de Transformers, loco Ahí se bajó un tipo, se subieron al otro robot Ojo Y creo que por ahí también hay Que se destruyen Cabe un robot y autodestrucción de vuelo Uno, dos, tres Yasmin, a la zona Dale, dale Toda la orilla, allí mira La idea es ganar un hike, algo Recuerda que hay más robots Mira, en esta casa creo que hay gente En esta casita Ya, trata de llegar ante mí Bueno, no había gente Estoy yendo, estoy yendo Que esto, los asiáticos son muy Cuáticos con la voz de los robots Me estás fijando Muy fan del robot Incluso hay mucho más robots allá al frente Uhhh, si Ya te das cuenta Vamos a pelear de robots allá Uhhh, un robot desarmó a alguien allí Allí, mira Ya Si, me mató a dos Tratemos de quedarnos muy peoritas Yasmin Ven ¿Dónde está ahí? Adelante tuyo, detrás de un árbol Ya Igual voy a ir contigo Dale, dale Hay que quedarse muy peor Porque quedan puros robots A no ser Y muchos A no ser A no ser Que hagamos la del robot Espérate, espérate, espérate Estoy pensando otra estrategia Cuidado que el robot se mueve Metá uno a la casa Ven, ven, ven Cerro No, es que no se nota mucho la construcción Yo en muy buena la vendí Venganate, atrás mío Atrás mío Atrás mío Atrás mío Falta otra salta de aire en estos momentos Espérate Tenemos muchos robots Tenemos muchos robots Enfrente Yasmin Hay dos robots Estos asiáticos Son muy cuáticos Ven Ven, sígueme Mira, están tirando Muchas cosas Tienen como una trampita Están usando fugatos Tienen el robot al lado Lo tienen como de base Sí Mira, ven, sígueme La vamos a ratonear esta partida Quedamos Ocho jugadores Y la gran parte con robot Y ahí hay gente No disparece Me parece que hay gente Ahí Es muy grande la construcción Y todo Atrás Cuidado El robot Escondámonos Se fue, se fue Andate Por toda esta orilla Yasmin Deja que se peleen Estoy viendo si Sígueme Sígueme Yasmin Voy detrás tuyo Buenísima Tenemos que ratonear esta partida Lo más posible Si no ratoneamos esta partida Estamos perdidos por los robots La gente sigue con robot No paran Ojo Ahí, pesado Tienen que destruir A esos robots, loco Estoy muy segura Que alguien El que va a ganar Va a ganar con robot O con heavy No sé ¿Dónde está el del heavy? Espérate, espérate, espérate Al frente de nosotros Viene Hay alguien Sí Sí, al frente Un basquetbolista Sí, caché Yasmin No te quedes muy parada No te quedes muy parada Yasmin No, no, no Uh, allí también hay gente Me voy a quedar en un arbusto Hay una llama Dale, quedan ocho jugadores Ya no hay más robots Allí hay alta base Quiero bajarme al heavy Quiero bajarme al heavy Asegura Lo bueno es que tenemos zonas Ojo que van todas las zonas Son los del heavy Son los del heavy Eh, no, no Muevete, muevete Muevete Dispersate, dispersate Muy rápido Ahora vienen Dispersate muy rápido Yasmin Vienen, vienen, vienen Porque van otros dos Dale, les va más gente Ahora es cuando nos podemos meter Yasmin Cuando llega más gente Es cuando nos podemos meter Porque se descuidan Aunque tenemos zonas O un franco Igual Guardamos zonas Guardemos zonas Yo estoy haciendo de la media base Nos dejemos que no hay Nosotros estamos perdidos No, a nosotros No, a nosotros no nos callarán Buenas Están buscando zonas Se van a unir a nosotros Al parecer ¿Dónde están los que están? Ah, y tenemos gente adelante Nosotros Ahora hacen falta una FED Hidalgo Yo no puedo construir mucho El pink me tiene al límite Por dos El pink me destruye mucho Cuidado que están apuntando No, mal, mal, mal Yasmin te dije A mí me están apuntando Igual, ven Evítame esta pared No Justo me asomé así Pero muy mínimo Orange Ocho kills Sí Ese era maotaku Ya, ahora nos vamos Servidores europeos Sonido veo finances Selbst Sin que Understand Con Sin r servidor europeo, ahora vamos a cambiar el servidor europeo, nos cambiamos la skin ya sabes cuál skin? fundadores? no dale fundadores ya, déjala, déjala, dónde está mi skin de fundador yo fundé esto, épica o legendaria esa skin? legendaria legendaria ahora, 3, 2, 1, y amo ese gesto loco pero lo que pasa es que vivían delante cuando estaban jugando en el segáforo en épico sí aquí estamos mira, 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 voy a una pelea acá mira, 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 alta pelea aquí aquí como una inspección mira, mira alta pelea contra la justicia naranja tuve nerdo ¿dónde caemos? donde tú quieras podríamos caer acá para ver si construyen o algo así vamos a ver si estos europeos construyen de ahí nos metimos al mapa de a la parte de aim de estos europeos apoblado vamos a ver si tiene 9 a los asiáticos ¿los asiáticos? les desintalamos el Fortnite sí, les desintalamos el Fortnite pero otro nos desintaló el Fortnite también así que es como muy parejo uh, me robó el arma igual es lento igual lo mato pico oh casi yo estoy sin arma por el momento anónimo a ver y usan anónimo tu tarjeta está arriba um acá había uno que tomó escopeta legendaria no sé ay fico no sé de acá que pequeño como subo? no lo sé con materialito wey somos el mejor duo de Fortnite de Battle Royale ahi ta holi Olí, olí Mira, ahí había varias Ya ¿Quién ocupó mi furgoneta? ¿Qué hago? ¿Espero a tu furgoneta? No, no, pelea Encima había una llama No mames Creo que un tipo ya me vio Sí Corre Run No, mira, no voy a correr, no voy a dar la vuelta Deletea, deletea el tiro Alta, skin galaxia No, no contigo No te creo ¿Y qué en Río último río mejor? Por bailar me pasó Iba a construir Esto no habría pasado si Hubiéramos estado jugando al servidor de ahora sí Ya, ahora nos vamos al mapa de AIM de este mismo servidor Y ahí nos vamos a cambiar el servidor que más lag nos dé Por lo menos a mí el que más lag me da Middle East Oceanía A Oceanía ya jugamos Nos cambiamos a cost... No, Estados Unidos son buenardo Middle East que de hecho no servidor Ya Habrá que ir O podríamos ir a jugar allá con los estadounidenses Y a ver qué tal nos va Vale Vamos a ver qué hay en pelea conmigo Ya Alguien aquí Ah, tiran mostrándole a Iconic Yo también la tengo insecto Por si acaso Toma Ahí está tu Iconic Ahí tengo tu Iconic, mira Ahí está Ahora es cuando Si alguien tiene la justicia naranja Venga acá Uvas Tomen sus basuras de Iconic Toma Tengo a puras mujeres bailándome Está haciendo ahí De vedeta Vamos a ir a ver el aim de estas personas Debe ser malísimo Caigamos la casa donde siempre caemos, Jasmín ¿O no? Ya Voy a tratar de no caer tan alto Vamos a ver qué tal nos va Porque igual nos llevamos una sorpresa y nos terminas matando de golpe Sí, puede ser, depende De ahí nos vamos a Middle East Que ese servidor es nuevo La semana pasada, de hecho, se implementó ese servidor Voy como ¿De qué parte es? No sé Creo que hay un servidor en Chile Andaría 12 de ping 11 de ping andaría Tiene mucha gente Sí, pero mira Ya los veo Ok, justo en la casa que quería Estamos separados Tengo el pack de armas que quería O sea, tengo el pack Uy, a mí me encajaste Para la otra casa Ejito Sí, pero vamos a ir contigo Bueno, vamos a ir contigo Bien, vamos a ir contigo Llegamos Ok, vamos a ir contigo ya, voy buscan ahí estos perros voy por ellos mínimo tengo que salir con una kill gente acá voy a full no, uh, te teño, falta uno me bajé a uno está escondido no te creo ya, podemos de nuevo me piques no, ¿sabes qué? esta skin me dice que revienta españoles de hecho ya no es para ir a este baile ya no es para ese baile ¿dónde está el baile revienta españoles? pipeño, esta tendría que ser la última que juego vale vale, 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 entonces la última también de este video tratemos de sacar kills de hecho este video lo voy a subir mañana y eso así que ustedes chicos cuando lo estén viendo en estos momentos denle like suscribanse porque este video lo hice el día de ayer que para mí es hoy pero para ustedes fue ayer y así tengo el contenido para hacer lo del sorteo de la skin iconic y ahora 1, 2, 3, sí alta dupla alta dupla eso me gustó hay que caer donde vaya la gente dale me gusta eso hay que seguirlos hay que seguirlos así en plan si ves que pasa una persona al lado tuyo caes ahí con ella pero igual hay que caer juntos o cerca ¿queréis que vaya a tryhard? pipeño al centro o a la orilla yo ya caí acá voy a tryhard de alda ¿se están disparando? si mal bueno a 30 quedó mira 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 son muy lentos son muy lentos dispara con la otra con la pistolita no tengo ni idea este tipo tiene muy poca vida bien ahora es cuando me tiro hasta la calle muérete mira mira atrás tuya atrás por la mierda noo igual te salió bien ya pipeño me despido espero que descanses igual dale si yo me voy a dormir ahora de hecho así que descansa cuídate sos muy bacán igualmente cuídate igualmente adiósito adiósito uvf uvf y ahí me mandan la captura de la compra chicos tenemos bastantes skins que me gustan post data amo ese skin pero igual tengo toda soy de coleccionar skin tengo armadillo con escorpión tengo la límite con la bracer y así me voy siempre tengo también esa así y todo bueno chicos y recuerden que el sorteo de la skin icónica es el día 5 de septiembre así que entre más cumplen los requisitos chicos entre más también veces compartan más opciones tienen para ganar amigos y bueno chicos nos vemos en un próximo video chicos adiós